Hola, ¿qué tal? Soy Alicia Márquez desde Vicente López, provincia de Buenos Aires, Argentina y leo dos poemas míos para Leyendo Poesía en Casa. El subte es uno de los lugares menos amables que existen. Pasan sombras, con las tarjetas suben ristre como armas mortales sin mirar, apuradas. Y de repente, Lucy en el cielo con diamantes. Y todo se ralenta y hasta aparecen sonrisas. El guitarrista, con un leve movimiento de cabeza, agradece el dinero. Mientras tanto, Lucy en el cielo con diamantes brilla en la estación Congreso del subte de Súbitamente, todos somos buenos, gentiles, amables, nos miramos a los ojos. Podríamos viajar hasta Saturno con Lucy en el cielo con diamantes. Después, subimos al vagón, pero no. Subimos al vagón y nos eyectan a un no lugar. Fue lindo mientras duró. Como el amor. Y este segundo tampoco tiene título. Te extraño mucho, gritaba la pared. En letras rojas gritaba la pared. Te extraño mucho, gritaba. Yo pasaba en el colectivo mientras el grito en la pared se iba. Pero se quedaba acá. Se quedaba acá cuando creía que ya no, que ya no dolía tanto. La pared me avisó a los gritos que seguía tan dolorosamente igual. Acá. Muchas gracias. Gracias.